Tendrá todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrá comprar, Marge. ¿El qué? ¡Un dinosaurio! Bueno, bueno, aquí seguimos en... Uy. Ah, verdad que se ve caído todo, no sé qué. Me pica la oreja, perdón. Puede andar, pero levádole. ¿Quieres morfina? No, prefiero estar despejado. No, que drogarse, drogate, hombre, drogarse es bueno. Casi termino. ¿Qué piensas, Rooker? Que hemos aterrizado en mitad de un campo de batalla. Eso es impresionante, ya que la ciudad debía estar despoblada. Exacto. Quizás sea hora de largarnos y llamar al equipo de evacuación. Hay 13 kilómetros de desierto entre nosotros y la torta. Los pájaros nos cazarían nada más salir. La única opción es contactar con Gould. ¿Seguro que quieres que dependamos de la CIA? No hay otra opción. Mira cómo ha acabado el 33. Tiene razón. Están fuera de control. No hay que detenernos. Bueno, bueno, venga, vamos. ¿Vamos, chiquillo? Es una puerta, ¿eh? Hola, venga. Vámonos. Ahí, escopetazo. Vámonos. Vamos a ver que nos encontramos por aquí. Quaker, responde si me recibes. Cambio. Recibido. Cambio. Tenía miedo de haberos perdido. Nos sacudieron de lo lindo, pero sobreviviremos. Bien, porque necesitamos toda la ayuda posible. ¿Qué ocurre aquí, agente? Una locura, capitán. La CIA nos mandó en busca de supervivientes, pero encontramos Dubái destrozada. ¿Hay rastro de Conrad? No, nadie que yo haya visto. Se rumorea que sigue vivo, pero si es cierto, anda escondido en algún sitio. ¡Mierda! ¡Un helicóptero, cuidado! ¿Eso es alineano o no? No puedo, no hay señal. ¡Atención! Es soldadito. ¡Soldaditos a vapor! El señor está un poquito harto. ¿No te puedes cubrir? La cosa no pinta bien para ti. ¿Tienes algún problema con él, Adams? Mira, hay que detener al 33. ¡Vámonos! No es la revolución de Gold la que está liándolo todo. No está... No, no hay nadie. ¿Dubái? ¿Aquí está Dubái? ¡Eh, venid! He encontrado una salida. Un poquito más, un poquito más. Vale. ¡Qué guapo, ¿eh? ¡Cómo se cae la arena, tío! ¡De detrás de mí! ¡En marcha! ¿Qué tengo más? ¿Cómo se cambiaba de arma? ¡Una bonita UMP! ¡Coñe! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Qué bien se ve en la tele de mis salones, ¿eh? ¡Oh, qué bonito, tío! ¡Nata mental! ¡Me tengo que cumplir una... ...una pantalla! Bueno, si te tienes opinión lo de algo, ayer, mano. Bueno, helicóptero. ¡Ah, mire! Ya no te tengo que matar. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hala! ¿Dónde se ha metido Gold? Desde Hugo no veo nada de vida. ¡Vamos a bajar! Podría estar herido. No creo que sea Gold. ¡Venga, vamos a localizarle! Últimas noticias. El turismo ha aumentado un 3000% gracias a una oleada de americanos que han convertido a Dubai en su destino preferido. Cuando preguntaron a un vecino de Dubai por los visitantes, dijo lo siguiente... ¡Siempre! ¡Siempre que pudo! ¡Se acorde más de un nuevo negocio! ¡Señales del Revolución! ¡Es una mierda! ¡Dubai se muere y todo el mundo quiere aterrarnos! ¡Al menos las cuerdas no pasaran aquí! ¡Demdia 23! ¿Qué por... ¡Dubai es la 10a! Entonces es el 33. ¿Crees que ha sido la CIA? No. Lleva mucho tiempo muerto. Bueno, vamos a ver. Dios mío. ¡Bueno! ¿Qué coño haría algo así? La verdad es que no es algo en lo que quiera pensar. Atentos. Soldados a las 12. ¿Nos han visto? Aún no. ¿Qué tiene? ¿Malestar? Desde luego, no está bien. ¿Puedes ponerlo en marcha? Bueno, vamos a ponerlo en silenciado, ¿no? Yo soy mecánico. No brominarnos. ¡Joder! Te diré lo que voy a hacer. Sacar el soplete y despedazarlo aquí mismo. ¿Merece la pena? Desde luego. Hay blindaje suficiente para abrir el botón 5 Hammers y los necesarios. Por mí, vale. En los tiempos que corren, todos saquean. ¿Habéis oído eso? ¡Mierda! ¿Lo quieres eliminar? Ah, que es el ratón, es verdad. ¡Hazle billado! ¡No. ¡Hazle billado! ¡Gracias! ¡Hazle billado! ¡Hazle billado! ¡Hazle billado! ¡Hazle billado! ¡No! Ese tiene que estar muerto por definición. Oye, 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 oye. Bueno, bueno. Atácale tú, tío. Joder, tengo que hacer esto yo. A ver que hay gente muy lejos y no llega a mi arma. Como me gusta ejecutar ese, pero es que ahora no puedo. Vale, amunición. Amunición. Atácalo, chiquillo. Me han dejado bonito, eh. Necesito munición. Pues si se mueve y pararlo. Eh, eh, eh. Adiós, adiós, adiós. Me ha metido donde me llaman. Porque ahí hay muchas notas. Vale, vámonos. Mis soldados van ahí, ¿sabes? Oye, que si no se muere, raro es. Que vamos. M4, amunición. Joder, la hostia. Mátalo, chiquillo. A la larga distancia. A él. Estilo, tío. Hay que cargarse el artículo. Pum. Venga. Vais a matarlo vosotros, porque mi munición está... M4rda, estos chicos no se rinden. Mi munición... Uy. No, 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 no. Uf. Por aquí puedo disparar. M4rda. Uno menos. Me necesitan un puesto que ataquen todavía, eh. No atacan. Les da corte o algo. Son timiditos, mis soldados. Ya lo he matado yo. Ya no te preocupes. Me pica. Vale. Eh, que ya lo he matado yo. Que tenemos por aquí. No tenemos nada. Pero no te pegue, eh. Joder. He disparado por disparar, eh. ¿Cómo se sale de aquí, tío? Eso, es verdad. Me olvidan siempre los comandos. Necesito este arma para apuntar de lejos, eh. Se que está ahí, pero es que no lo iba a matar. ¡Hombre! ¡Munición! Estoy tan frío que es que... Esto es... Oh. La hostia, tío. Ratón ahí. Y ranadas no tengo. No pasa nada. No pasa nada. Toma, lo he matado, chaval. No tengo que ver ni tú. Venga. Tranquilos, ya volverán. Tú, idiota. Diles a los del 33 que se retiren. No ayuda a nadie. Lo siento, pero respondo ante una autoridad superior, Capitán Walker. ¿Eh? ¿Ya te acuerdas de mí? Desde luego. No puedo pasar, ¿no? No. ¿Vais dejando huellas? No lo sé. Por aquí, vámonos. ¿Soldado? Si es que es chungo, ¿no? Dios. Han aparecido de la nada mis soldados. Él no sabía que iba a ocurrir con ellos. Quizá el sacrificio compensará. ¿Y yo? Espera. ¿Hueles eso? ¿Estás de coña? La muerte me impregna todo. Claro que lo huelo. No. Eso no. ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Pues por lo blanco, no sé para qué sirves, ¿eh? Hombre, están ardiendo. Que no te toques. Pues yo lo voy a tocar. Yo no sé tú. No pasa nada. Unes ingresos. Yo no. ¡Pero! Yo no... Ah, vale. Ahí sí. Ahí sí. Veo. Que cojones, no se mueren. Tienen un traje de pollas, ¿sabes? Tienen un traje de pollas. ¡Ay dios mio! La munición va aumentando. Quizás el sacrificio lo compensará. Espera. ¿Quieres de coña? La muerte lo impregna todo, claro que lo vuelan. ¡No! ¡No te deslumbres! ¡No te deslumbres! ¡Eso es lo que nos hace porque no nos estáis mirando! ¡Se escucha! ¡Que asenticau! ¡Que no me hace nada de fósforo blanco, hijo! ¡Toma! Esto se que les va a hacer. Ahí tiene. Están disparando desde el minuto 1, ¿sabes? Iyo, 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 venga ya. Debe decir un cargador, ¿eh? Iyo, tío, que es un puto pesa... Ocho, venga, tío. Oh, se ha muerto, se ha muerto. O sea, mira lo que lleva. Va petado de mierda, ¿sabes? Pues me cojo la pesada, dale. Scout Tactical. Y esta gente no tiene nada. Un M4, ahora que he cambiado el arma me sale munición de M4. El objetivo está ahí, pues venga, vamos para allá. ¿Tú? Vale. Vámonos. Dijes que hablas en su nombre, agente Bull. Es buen momento para demostrarlo. Si no te conociera, pensaría que eres estúpido. Cosmicida. Tendrías que serlo para atacar de frente la puerta. La verdad es que creo que el ataque solo era una distracción. Una tapadera para el agente Riggs. Dime dónde está. No dice nada. De acuerdo. Siguiente. Espera. Tenemos que ser inteligentes. Bien. Gould está y mis cuentos tengo a tiro. Si abrimos fuego, los civiles están muertos. No significa nada para ti. Bueno, ahora tengo que decidir. Empieza. Bueno, bueno. Viva el límite, eh. A la mierda. Volve a disparar. Espera a la orden del templo. ¿Y yo? Las po**as de juegos, eh. ¡Hala! Tú. Ocúpate del resto. Sí, señor. Sigue sin nada que decir, agente. Si entendieras el infierno que has hecho pasar a esta gente. Prepáralo. Bueno. Y yo, pero dispararse media hora, tío. Habría disparado hace media hora. Es nuestra oportunidad, Walker. Tenemos vía libre hasta Gould. ¿Qué pasa con los civiles? Hay que salvarlos. Es una mierda, pero Gould es clave para nuestra misión. Los civiles no. Vuestra misión es de rescate. Por favor, capitán. Necesitamos a Gould. Deja que dispare. Y yo, pero si no puedo disparar ni yo. Es la decisión correcta. Empieza. Que desplazas. Que desplazas. No hay. Hay que salvar a Gould. Los caos. Ya, espérense. Cuerdanos. Hay, frappazo. Anams, acompáñame. Hugo, proteja a Gould. Muy bien. No veo. Allí. Atacad. ¡A por el blanco prioritario! ¡Sarta, perra! Yo no sé ni dónde estaban los civiles, así que... Lo siento por ello. Como muere el Gu es cuando ya me toca la mora, ¿eh? ¡Claro con unos copa tontados! ¡Cesa! ¡Una, está muy mal! ¡Morís todos, cabrones de mierda! ¡Eh! Bueno, tío, se me muere el tío que está en mordo, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡Pero cúbrete tú! ¡Pero cúbrete! 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 ¡Es la mierda, eh! Ya sé que tienen un zoom. Son un fusil de francotirado. ¡Venga, salta esta... ¡Pero ya! ¡Uy! ¡No me voy a salvar! ¡No tengo balas! ¡Tenemos confianza! ¡Saltame! ¡No te llevas! ¡Hazle un golpe! ¡Ese ha muerto de rodilla! ¡Hola, Wul! ¡Ve, Daleo! ¡No te levantes, tío! Alli hay uno... Alli mismo... Disparad allí mismo... Pero chiquillo... No, 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 no... No, 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 no... Dios mío... ¿Por qué han puesto pesados en este juego? ¿Por qué...? Que me están haciendo la vida imposible... Venga ya, se os voy a matar. ¡Joder! Es nuestra oportunidad. Tenéis que salvar a Gul. Pero no avancéis, no vayáis a la puerta, tío. ¡Tenemos compañía! ¡Adams, acompáñame! ¡Lugo, protege a Gul! ¡Muy bien! ¡Corre! Es francotriado de los cojones, ¿eh? ¡Toma! ¡Fogueo! Lo he matado, lo he matado. Ahora va a entrar el pesado por ahí. Que no voy a ir a la puerta, ¿eh, yo? Que me viene luego el pesado de los cojones. Hostia, tío. Venga ya. Me han dejado bien, ¿eh? ¿Dónde está el pesado, tío? Ahí hay uno. Venga. Por cierto, eso se puede romper. Dice. Mira que guay. ¡No hay una de las cosas que no te lo han dejado... ¡Tú eres...! Bueno, vale. ¡Ah! ¡Uno menos! ¡Venga ya, hombre! ¡Estoy rompiendo! ¡Estoy prohibiendo! ¡Dios santo...! ¡No, no, no! ¡Eres un peor pesado! ¡Eres un peor pesado! ¡Eres un peor! ¡Eres un peor ¡Eres un peor! ¡Eres un peor! ¡Eres un peor! Ambulancia en mi casa. Ya sé que ha caído. No puedo ir... ¿Tengo que curarlo? Joder, tengo que curarlo yo. Dejad de dispararme, joder. Venga, hombre, otro más. Todos vivos, ¿eh? Estos fuegos ahí randoms, ¿eh? Que se acerca una, ¿qué? Ah, vale, el escopetero. Bueno, 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 bueno. Vamos a ir por una escopeta. ¿Por qué? Ahora me doy cuenta, ¿eh? Ahora... Ahora me doy cuenta de que tengo la torreta. ¡Que hace mucho que no juego! ¡No puedo disparar para allá! ¿Para allá arriba? ¡Rapaso! ¿Tú dónde vas, cojones? No puedo darle, ¿no? ¡Segarlo! No sé que vaya a segar, pero segarlo. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde vas tú? Ya está, ¿no? Suéltala de esto. Un RPG. Un RPG. Trae para acá. ¿Qué pasa? ¿Como se haya muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Ha dejado de respirar? ¡No, tío! ¡No se te ocurra morirte! ¡Tienes que responder de muchas cosas! ¡Venga, tío! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! ¡¿Qué coño es eso?! Un mapa. El plan operativo de Gould. ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! Debe de ser la puerta de la que hablabas. ¿Y eso qué? Gould pensó que merecía la pena morir por ello, Lugo. Yo diría que es importante. ¡Venga, anda, anda! ¡Que nos hemos lucido, tío! ¡Que nos hemos lucido, tío! ¡Venga, anda, anda! ¿Qué pasa? ¿Por qué lo enfocas, tío? ¡No me digas que estamos expuestos! ¡No me digas que estamos expuestos! ¡Pero vamos, que con lo que hemos matado ya! ¡La carga munición! ¡Venga, en pie! No te encantancia. ¿Esta es la puerta, decía? ¿Hola? Puerta. Es una puerta... Hola, venga. Romper la puerta o algo... Ahí. ¿De qué diablos hablas? Ha muerto gente, no solo soldados y civiles, Gould también, mi mejor opción para salir de este vertedero Tranquilo Lugo, no podríamos haber hecho nada No me digas que me tranquilice, no sabemos qué coño hacemos Están bañados en sangre en verdad, eh Toma ¿Crees que no recordaré esto hasta el día en que me muero? Tranquilo ¿Vosotras? ¡Vosotras! ¡Vivaos, joder! ¿Qué coño os pasa a los dos? Estamos en medio de un puto campo de batalla y os dedicáis a pelearos como si fuerais críos Después de la presión Ya está bien ¿Vale? Sí ¿Lugo? Sí, señor Bien Pues prosigamos Vamos, chiquillo No, el reloj no Las auténticas campanadas en directo Son las dos de la tarde Son las dos de la tarde Gracias.